Baby a primera vista, ya no hay quien se resista Number one en mi lista, no hace falta entrevista Yo no respondo si no se apaga la luz, se apaga la luz La delicatessen de este menú, este menú Dale, métele, dale, métele, dale, dale, pa'l party Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar Me gusta el party, el perreo, la joda Otra vez Me gusta el party, el perreo, la joda, la buena vida Ama las horas, ay Kinky, nasty, extravaganti Esta noche se corona La disco llena, música buena y la luz apaga Tú me provocas y con la boca me incitas a pecar La disco llena, música buena y la luz apaga Tú me provocas y con la boca me incitas a pecar Yo no respondo si no se apaga la luz, se apaga la luz La delicadeza en este menú, este menú Dale, métele, dale, métele, dale, dale, dale pa'l party Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar Dale, métele con soltura que la noche se puso pa'l party Tú sabes qué hacer, tiene nivel, dale, sácasela a donar